Forma parte de la gestión que se venía haciendo desde la Secretaría Privada de Camilo Alessandro, donde este proyecto ya se había presentado el año pasado y hoy podemos decir que estamos dando el inicio. Es una obra de 69.323 pesos, es una obra chica, pero es para optimizar los espacios de dos escuelas que están trabajando en forma conjunta, como la secundaria 2 y la primaria número 2. Bueno, la fuerte inversión que se está haciendo desde el Fondo de Financiamiento Educativo es una impronta del Ejecutivo Municipal, nuestro Intendente Alessandro, que lo que quiere aportar a los establecimientos educativos es bienestar para todos los alumnos de Salto. Bueno, contanos en qué consiste esta obra. Bueno, como dijo Cristina, compartimos edificio con escuelas secundarias y, bueno, escuela secundaria necesitaba un espacio para preceptoría, donde no lo tenía porque hay una superpoblación de alumnos y de años de cursos. Así que, bueno, este espacio lo van a destinar para escuela secundaria, no es para primaria. ¿Es para preceptoría? Así es. A ver, contanos. Buenos días. No, como dijo Cristina y acaba de decir Karina, la falta de espacio físico en la escuela hace que reestructuremos espacios y lo que sería preceptoría y archivos pasaría a este sector a partir de que la obra esté terminada y ganaríamos o retomaríamos el lugar de la biblioteca ya que hoy en día o hasta hoy en día en la biblioteca no solamente funcionaba la preceptoría sino también el encargado de medios técnicos pedagógicos, se encontraba ahí para descomprimir los espacios. Bueno, ¿el estar un poco alejado no perturba la tarea? No, por la visual, digamos, lo que quedaría ciego sería la parte de la entrada, digamos, lo que usaba secundaria, pero está dirección, secretaría, la gente del equipo, bibliotecarios, los espacios están en aquel ala, entonces no impide, digamos, la visual o el control de las instalaciones. Está bien, perfecto. Bueno, ¿cuándo se terminaría esta obra que empezó hoy? Hoy empezó la obra, tenemos un término de 25 días, yo creo que si yo quiero que terminara antes, calculo 20 días, vamos a estar en términos de la obra, así que bueno, estaremos avisando como ya se cumple el ciclo de obra. Perfecto, bueno, la verdad que felicitamos porque es una necesidad que se está cumpliendo, ¿no?, y se está abarcando, así que muchísimas gracias. ¿Te podría hacer una pregunta que el otro día vino el presidente de los consejos escolares, ¿tuviste oportunidad de charlar con él? No, la verdad es que lamento mucho no haber sido invitada, era una buena oportunidad para conformar este trabajo conjunto que hacemos entre consejo escolar, jefatura distrital y la municipalidad de Salto. Como directora de educación, lamento que no me hayan invitado porque había mucho para aportar, nosotros articulamos desde el municipio todos los recursos financieros y de infraestructura para colaborar en el transporte, para colaborar en todas las reformas que hay que hacer en los establecimientos educativos y como resaltó el director, el trabajo en conjunto y en equipo es la fortaleza de los distritos. Sinceramente, acá faltó una parte, yo lamento mucho porque siempre fui abierta al diálogo, me han llamado a las reuniones hasta 10 minutos antes y he dejado todo lo que tenía en mi agenda para estar y es una lástima y me duele porque mi intención es siempre participar, colaborar, brindar todos los aportes del municipio y el aporte desde la dirección de educación para que el trabajo en equipo sea una verdadera articulación de recursos.